7.49, usted sabe que yo estaba de vacaciones, me estoy poniendo al tanto de Masterchef y oh, oh, romance y todo, me di cuenta de noche. Sí, señor, por ahí romance a la vista, pero también un nuevo reto de caja misteriosa y la que salió victoriosa fue nuestra queridísima Katherine y Barwin. Pin de inmunidad, también delantal negro y por supuesto, Cupido lanzó sus primeras fechas. ¿Qué tan cierto será el chisme? 7.50, pausa para comerciales, ya regresamos. 7.59, segunditos finales de estos programas corticos, saben que hay Tour de Francia, vacaciones que me trababa y estoy media maquina, pero bueno. A todos muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos, salud, se quedan con el Tour de Francia y después, buen día a Colombia. Nos queremos mucho, chao, nos vemos.